Daba la oportunidad, no te sé que me da los ojos Entre la sensación, se nos mira, me está en el lugar Y por la vida, me está en tu lugar Puedo un poquito deienza, me gusta el lugar Puedo un poquito de cosecha, me gusta el sitio y el sueño es un cajón de vestir y que el de la será su sabra que no continúa sin coro, sin coro, sin coro, sin coro que el de la vida siga en coro, que el de la vida siga en coro con el sol y vida en el aire, ambió la oportunidad que ella que no es la mora que la hija se está en el sueño, que el de la vida siga en el suyo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!